La Prima Vez Que te vi de tus ojos me enamoré La Prima Vez Que te vi de tus ojos me enamoré Da aquel momento te ganí Fin a la trombia te amaré Da aquel momento te amí Fin a la trombia te amaré Acerca te, mi querida Da manzola de mi vida Acerca te de mi vida Da manzola de mi vida Descúbrite y háblame Decretos de la tu vida Descúbrite y háblame Decretos de la tu vida La Prima Vez Que te vi de tus ojos me enamoré Da aquel momento te amí Fin a la trombia te amaré Da aquel momento te amé Fin a la trombia te amaré 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 Fin a la trombia te amaré